¡Gracias! Volvemos al museo, esta vez el museo de la Universidad Profesional tenemos ya al primer de la conferencia, al publicado al ámbito profesional don Javier Gómez un buen aplauso para que... Con parte profesional, faltan un convenio, con una distancia en cuatro años y tres grupos en categoría profesional este es el comparte de fondo de la velada, este es el comparte de fondo del que hablamos al principio, el comparte de fondo que sirve para que discute un chico de la comunión con tan solo 15 años ahí firmado por la promotora rárbara, Daniel Brasi En la esquina roja, señores y señores lleva este gimnasio libre con un total de seis peleas, dos deportas, cuatro deportas viene y hace la preparación de los deportes de fondo una grandísima pelea, perdonando nada más y nada menos que a saltos de nada desde el Tipe, desde el Mijón, desde la capital de la Nuestra Verde Islao, des ahonecGO! En la izquierda! En la derecha CR ansieta! Aaaaaaa ... PuAA ... PiAA ... ¡PiAA ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ... ¡Bien tío, venga! ... ¡Bien! ¡Bien, que suerte diga! ¡Venga! ¡Bien, que suerte diga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Gracias! Aquí trabajo. ¡No, sal ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! No paramos, tío. No paramos. ¡Sai, vamos! Y viene ahora. ¡Esa! ¡Esa! ¡De ahí, de ahí! ¡De abajo! La vulnerada, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga de abajo, Isla! ¡Y ahora cuando se pone el turno, por la izquierda! ¡Muera, por la derecha! ¡Por la izquierda! ¡Pues es, de ahí! ¡Muera, por la derecha! ¡Venga de abajo! ¡Muera, por la izquierda! ¡Me gusta! ¡No, por la izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se piensa que es una verbena, un combate, tío, que vaya a entrar con la cámara donde se le pongan los cofones. ¡Viva! ¡Venga, va la derecha, venga! ¡La derecha con potencia, venga! ¡Derecha por encima! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡A por el goya! ¡Hay que presionar! ¡Buenas! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Volesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Ida! ¡Venga, Ida! Si es que tiene que llamar al médico, no a la esquina, cojones, que a la esquina no tiene que llevarte para nada. ¡Venga, Ida! ¡Venga, Ida! ¡Venga, Ida! ¡Venga, Ida! ¡Venga, Ida! ¡Venga, Ida! ¡Venga! ¡Venga, Ida! 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 ¡Venga! ¡Venga, que no quiere! ¡Venga! ¡A por él! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Al pecho! ¡Venga! ¡Venga, Ida! ¡Venga! ¡Abajo! 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 ¡Venga, Rápelo! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ya, vamos a lalympia deどもcciones del Ayuntamiento de Cabalbo, Véctor Damienn y resultado del combate profesional de Tierra Sadeada. ¡Combate 1! Muchas gracias por estar aquí y por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.